Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien. Como ya pudieron ver por el título, hoy vamos a preparar unos deliciosos pies de queso en forma miniatura. Quedan súper bonitos y bien deliciosos para esta Navidad, así que aquí les va la receta. Los ingredientes son galletas, queso crema, crema, azúcar, harina, vainilla, huevos, mantequilla, limón y fresas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra mantequilla y esta mantequilla la tenían en el refrigerador y ahora lo único que voy a hacer es agarrar la cantidad, que va a ser media copa en este caso, y la vamos a derretir. Por este lado ya tengo mis galletas y aquí tengo una bolsa Ziploc. Les voy a enseñar cómo hacerlo si es que tú no tuvieras un procesador de comida, pero si tú lo tienes es todavía mucho más fácil, solamente ponlas allí para triturarlas. Si no lo tienes, lo único que vas a hacer es hacer esto hasta que quede una consistencia como polvo. Una vez que nuestra galleta ya está lista, la vamos a vaciar en un bol. Ahora le vamos a añadir la manteca derretida a nuestra galleta. Se lo revolvemos muy bien. El refractario que yo voy a usar va a ser este que está aquí. A mí me gusta este porque está como más amplio. Entonces mis pies de queso van a salir mucho mejor en este. Si por alguna razón tú no quieres hacer la base, lo que puedes hacer también es usar uno de estos. La única cosa con estos es que como estos traen también galleta alrededor, solamente te van a salir muy poquitos. Entonces si tienes algo parecido a esto, hazlo en esto. Ahora lo único que hay que hacer es poner nuestra galleta. También recuerden amigos que todas las cantidades y los ingredientes van a estar en la descripción de abajo. Tú te puedes ayudar con lo que tú quieras. Usualmente yo uso un vaso o algo parecido. Y lo único que vamos a hacer es aplastarlo. Una vez que esto ya está listo, ahora lo vamos a meter al congelador de 20 a 30 minutos y también en lo que hacemos el siguiente paso. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra mezcla. Vamos a poner aquí el queso crema. Los dos huevos. Nuestra harina. El azúcar. Nuestra vainilla. El jugo de limón. Y por último nuestra crema. Y lo único que vamos a hacer ahora es batir muy bien. Aquí ya saqué mi base del congelador. Ha estado ahí por aproximadamente media hora. Y también ya mis ingredientes aquí ya están bien molidos en la licuadora. Ahora lo que voy a hacer es que lo vamos a poner aquí y después lo vamos a coser. Una vez que termines de porcionar todo bien aquí, lo vamos a poner a coser a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos. Después de 20 minutos le vas a bajar a tu horno a 300 grados y lo vas a coser por unos adicionales 30 minutos o hasta que tu palillo salga limpio. De todas formas ya saben que yo me los llevo al horno una vez que ese tiempo pase para que lo podamos checar juntos. Y bueno, ahora sí vamos a ponerlo a coser. Y el cheesecake ya está listo. Ahora lo vamos a sacar y dejarlo enfriar por aproximadamente 20 a 25 minutos. Bueno, lo que ustedes me están viendo que estoy haciendo es solamente haciendo orificios usando este molde pequeño. Y lo único que haces es meterlo y que llegue todo, todo hasta abajo para que puedas cortar la galleta. Solamente me gusta voltearlo y solamente presiono de abajo para arriba y ahí están. Así que voy a seguir haciendo lo mismo con todo este pie de queso hasta que terminemos. Aquí tengo algunos de los que ya hemos cortado. Miren nada más cómo quedaron. Se ven súper bonitos. También aquí ya tengo las fresas y también tengo la crema batida. Ahora lo único que vamos a hacer es ponerlos. Tú los puedes poner en lo que tú quieras, en un platito. O la verdad en lo que tú desees. Yo los voy a poner aquí. Bueno, una vez que ya los puse aquí en el platito, ahora vamos a ponerles el gorrito. Básicamente lo único que hacemos es poner la fresa arriba. Una vez que ya pusiste las fresas, ahora vamos a ponerle la bolita que lleva arriba un gorro, ¿verdad? Y aquí ya terminé con todas. Mírenlas nada más. ¿Vieron qué bonitas se ven? Y bueno amigos, ya hemos terminado con esta receta. Quiero que miren cómo quedaron estas gorritas de Santa Claus. Miren nada más. La verdad es que pienso que se ven hermosas. Miren aquí, quiero que lo vean de cerquita. Miren nada más. Y ahora vamos a probarlos. Miren nada más. Están exageradamente deliciosos. Súper, súper ricos. Miren, lo que me encanta es que esta galleta de aquí, como fue la que hicimos, la base, de verdad que queda deliciosa. No está empalagosa ni tampoco salada. Y me encanta porque una vez que la muerdes, literalmente se te deshace en la boca. Está riquísima. También la fresa hace un balance excepcional entre el pie de queso y la crema batida. De verdad que queda súper rico. Le da un balance bien exquisito. Y como pudieron ver, esta receta no es mucho esfuerzo. Y también a quien no le gusta el pie de queso. La mayoría de gente que yo conozco les encanta. Así que eso es un plus en esta receta. Así que ya tienen una idea más para esta Navidad. Además de que la presentación es muy bonita, el cheesecake que hicimos queda delicioso. Si la intentas, no te vas a arrepentir. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta receta les haya encantado. Muchísimas gracias por acompañarme en una receta más. Y espero verte en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!